La verdad que es una alegría celebrar siempre la fiesta patronal y más bajo la advocación de la Virgen del Carmen que es una advocación muy particular porque siempre nos exige y nos lleva a la santidad y más con el uso del escapulario, las promesas de la Virgen y todos aquellos que somos devotos a la Santísima Virgen la verdad que es una alegría celebrar esta Eucaristía y más con la participación de todo el pueblo de Iguazú que eso también demuestra de que siempre lo tenemos presente al Señor y la Virgencita siempre intercede por nosotros La devoción a la Virgen se notaba en la procesión madres con chicos en brazos, algunas con los chicos en cochecitos gente adulta, alguna hasta anciana de avanzada edad y la cantidad de gente que se ha dado cita en la catedral para la misa Exactamente, mirá que se hizo, pareciera que se iba a hacer largo pero sin embargo estábamos rápido mucha oración en el camino, la gente que salía saludaba a la Virgen digo, la Virgen ha bendecido a nuestra ciudad en este día y es una gracia realmente es una gracia y Dios quiera que seamos muchos los que nos acerquemos a Jesús por medio de nuestra madre En este día tan especial, Padre, la bendición para nuestra ciudad Bueno, que el Señor derrame la bendición sobre todos ustedes sobre toda esta ciudad los bendiga y los cuide siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén